hola niñas cómo van bienvenidas de nuevo a mi canal hoy vamos a poner a prueba dos productos de la marca hola plex que tengo muchas ganas de probar esta marca y ver qué tal son sus productos voy a poner a prueba el aceite y la crema de peinar este es el número está la número 6 está la número 7 los vamos a probar juntitos a ver qué tal funcionan si son tan buenos como dicen si esta marca de verdad vale la pena vamos a probar bueno niñas entonces miren de este despeluque mi cabello está húmedo lo voy a peinar y como les dije vamos a poner a prueba dos productos que tenía muchas ganas de probar que son de hola plex son estos dos este es una crema de peinar y se llama bond smooter es el número 6 de hola plex y este es un aceite también se llama bond oil y es el número 7 o sea el 6 y el 7 ya ustedes saben pues estos productos son súper famosos dicen que es una maravilla y yo dije yo tengo que probarlos porque será verdad que son tan buenos porque son carísimos entonces vamos a ver dice que si combinas los dos productos el aceite y la crema de peinar vas a tener un brillo extremo y bueno que repara las puntas que te dejan el cabello súper bonito y yo voy a ver si eso es verdad aquí con ustedes es la primera vez que lo voy a usar a ver qué 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 pasa si es tan bueno como dice pero como ya me estoy quedando cieguita chicos los 40 llegan con toda y una de esas cosas es que desde que estoy grabando vídeos chicas mis ojitos ya no están tan bien yo hace tiempo necesito usar las gafitas pero nunca las uso porque no me gustan pero va a tocar ahora sí porque ya no veo esas letras súper chiquitas ya no las veo o sea estas letricas estas no estas sí las veo pero estas letras ya yo no las veo necesito gafas vamos a ver qué dice él la crema de peinar la número 6 ok aquí dice que fortalece nutre y suaviza acelera el proceso de secado a la vez que hidrata elimina el encrespamiento hasta 72 horas y se aplica una pequeña cantidad en el cabello húmedo o seco concentrando el producto desde la zona media de las puntas y peinar al gusto eso dice la crema de peinar vamos a ver qué dice el aceitito que viene así súper chiquito súper caro vamos a ver qué dice este y este a veces en español aquí están todos los idiomas aceite capilar que aporta brillo y fortalece y repara todo tipo de cabello dice instrucciones debemos aplicar una pequeña cantidad en el cabello húmedo seco y peinar utilizar el dispensado consejo añadir unas gotas al número 6 y para conseguir un brillo increíble entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a agregárselo unas gotitas a la crema de peinar y vamos a peinar el cabello a ver qué tal entonces a ver que esto tiene un protector aquí miren que está nuevo no lo he usado y vamos a probar a ver me quito las gafas pues que ya no las necesito son solamente para leer por fin lo pude abrir vamos a poner una pequeña cantidad esto medidito porque hay dios mío unas gotitas y lo mezclamos en nuestra mano es bien denso eso sí huele delicioso y vamos a aplicarlo en ahí dice de medios a puntas y yo creo que debí sacar hasta menos cantidad ok porque si es bien espeso la crema ok y con el aceite crea una creo que se me fue la mano en la cantidad debí sacar mucho menos cantidad porque se siente muy denso todo bueno vamos a empezar a peinar el cabello ya saben pues como lo peino yo de abajo hacia arriba porque no queremos que el cabello se parta más de lo que de lo que debe no entonces esto como es poquito porque es bendito dicen en colombia a ver pues a peinar entonces yo me peino de esta manera empiezo con las puntas a desenredar las puntas y lo que sí noto es que me peina más más fácil o sea miren cómo pasa el cepillo en este cabello tan enredado como está y ahora que ya pude sacar el enredo de las puntas vamos a los medios ok a la mitad del cabello y suavecito lo otro que también hago es que a veces empiezo así ok por secciones para no jalar tanto el cabello luego paso a la siguiente sección y si ven el cabello estaba enredadísimo y si deja el cabello súper dócil o sea no hay que jalar tanto para desenredar miren eso chicas wow eso sí porque a mí se me enreda este cabello impresionante después de que me lo lavo lo tengo súper enredado bueno miren chicas súper suave se siente muy hidratado que miren a ver seguimos esta es la cantidad de cabello que se cayó de un lado ustedes no se imaginan chicas yo hace poco tiempo estaba perdiendo mucho cabello porque me dio ya ustedes saben el bicho y perdí estaba perdiendo mucho cabello y me estoy tomando ahora unas vitaminas que luego les enseño y se me ha parado bastante ok bueno voy a continuar con el siguiente lado y lo voy a secar un poquito con el secador y les enseño cómo se ve bueno niñas miren cómo quedó mi cabello ya esté se quitó no al 100% porque todavía está húmedo simplemente me quite el exceso de humedad con la con el secador que es lo que siempre hago aún no me lo he planchado ni nada nada más el secador pues sigue húmedo así quedó miren aquí están las capas que me hice el otro día y bueno que les cuento quedó muy suave lo que sí les puedo decir es que la crema es un poco pesadita así que usen la con moderación poquito yo creo que use mucha cantidad porque ella es bien espesa ok y lo otro es que usen lo de medios a puntas porque sí siento que a lo mejor este producto me va a engrasar rápidamente el cabello o sea que uno va a tener que lavar más rápido de lo normal porque si es muy densa la crema creo que me puse mucha cantidad y pues ya con el aceite mucho más ok pero ahí dice que si utilizas los dos productos tienes mejores resultados sin embargo puedo decir las niñas que si deja el cabello demasiado suave y nutrido bonito ahí se pueden dar cuenta nada más está medio seco con el secador y miren esta suavidad chicas si el producto es con productos es muy bueno y se siente o sea apenas tú lo pones se siente el cabello súper hidratado cambia su aspecto enseguida de áspero y con frizz y demás miren cómo se ve a un cabello hidratado con una caída bonita o sea el producto es bueno a mí me gustó lo que no me gusta tanto es el precio porque es muy costoso pero está muy bueno huele rico huele muy rico este aceitito bueno pues los aceites yo uso muy muy poquito así que esto me va a durar muchísimo y la crema de peinar también me va a durar muchísimo porque es muy densa entonces con mucho yo creo que con menos de la cantidad que yo puse en mi mano ustedes van a poder hidratar su cabello y dejarlo súper bonito entonces qué les puedo decir chicas el producto un productazo sí es buenísimo pero si lo voy a volver a comprar no creo no creo que no va a comprar porque porque yo tengo dos productos que me dan este efecto exactito y por un precio niñas que ni comparación con hola plex hola plex lo probé me gustó pero siento que está muy costoso la cantidad es muy poquito porque esto lo que trae son 100 este de 100 y este es de 30 y los dos cuestan lo mismo cari vale la pena aclarar las chicas que yo tengo un cabello muy sano así que yo cuando utilizo productos pues no es que me hagan la super diferencia porque mi cabello es muy sano yo noto pequeñas pequeños cambios cosas que digo ay se lo siento más suave lo siento más hidratado pero mi cabello es muy sano entonces con muchos productos que yo tengo ya yo logro ese efecto pero les puedo decir el producto no es que me decepcione pero tengo otros productos que me dan este efecto exactamente el mismo efecto o sea me dejan el cabello hidratado con una caída bonita bueno con todos los beneficios que me ofrece hola plex los encuentro en dos productos que yo ya tengo en mis productos del cuidado del cabello en el próximo vídeo les voy a contar cuáles son esos dos productos que yo utilizo que te puedes dar el efecto de hola plex el aceite y la crema de peinar y te vas a ahorrar una buena cantidad de dinero bueno niñas eso fue todo por este vídeo era un vídeo así súper rapidito súper sencillito para contarles para probar este producto que lo compré en estos días y dije quiero saber qué tanto es lo que dicen de este producto es bueno pero tengo dos productos que hacen lo mismo entonces nos vemos chicas no olviden dejarme un like suscribirse activa la campanita notificaciones y dejarme un comentario y nos vemos entonces en un próximo vídeo bye